Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar al mejor palomazo del 2022 con Pancho Barraza, el mimoso, el flaco, el yaqui, Carlos Sarabia, Edwin Caz, o sea, dícese que es el mejor palomazo, así que vamos a investigarlo y vamos a escucharlo sobre todo y parando poquito a poco, ¿de acuerdo? Bueno, ya conocemos a casi todos, a casi todos están en el canal, menos Carlos Sarabia, todos están en el canal, así que los conocemos a casi todos. A ver si los puedo también distinguir, ¿vale? Porque como evidentemente no he reaccionado muchísimo a ellos, pues a lo mejor algunos no se me va, ¿no? Pero bueno, recordaros que por problemas de copyright, el audio o el vídeo puede estar modificado ligeramente. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para lo que necesitéis. Y si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, es totalmente gratuito y os invito también a que os suscribáis al canal de Mexiclove, que los tenéis aquí abajito, aquí arribita, que lo dejaré aquí abajito también, en el primer comentario fijado. Es un canal simplemente de Cosas de México, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, el viaje programado que tengo a México para octubre, dependiendo cuando estéis viendo este vídeo, ya estará realizado el vídeo y tendréis vídeos en ese canal o estaré haciendo vídeos desde allí, ¿de acuerdo? Así que nada, eso, vamos a empezar directamente, vamos a ver lo que tengo ganas. Pancho Barrata. A ver, evidentemente no se escucha muy bien porque es una grabación, parece ser de móvil o algo así, ¿de acuerdo? No se escucha muy bien, pero bueno, Pancho Barraza lo tenemos en el canal. La verdad es que a mí me sorprendió gratamente porque tiene una voz muy particular, ¿vale? Tiene una voz muy de él, igual como los otros, ¿de acuerdo? El mimoso tiene unos agudos que son excepcionales, el flaco tiene su personalidad que es brutal y, bueno, pues los demás, ¿no? Pues ya os digo, todo el género de banda en general me gusta muchísimo, ¿no? A ver, el caso es que este chico tiene una voz muy, muy aguda, ¿vale? Lo hemos escuchado empezando con una voz muy aguda. Pancho Barraza en el caso contrario ha empezado con una voz media y la verdad es que, bueno, ha terminado la frase con una voz de pecho, sobre todo, y muy, muy, muy baja. Pero él ha subido, ha subido totalmente, ha subido. Yo creo que por lo general a casi todos los finales de las frases le vienen como que muy bajos, pero claro, es que es normal. Se tienen que ajustar un poco la canción como tal para cantarla cómoda el resto de la canción y aunque en algún trocito de la canción se escuchen algo muy acomodarte, muy baja, es que es normal porque evidentemente toda la canción, si fuera un tono muy, muy, muy alto, es que no llegarían, no llegarían, ¿no? No llegarían. Llegarían, pero me refiero creo que les costaría llegar, ¿no? Porque evidentemente el género de banda ya sabemos que tiene unos, tiene una voz súper aguda en todos, o sea, en todas las canciones que yo llevo escuchando en el canal, tienen la voz muy aguda el género banda. ¿A cuál, a cuál la voz más, más aguda? O sea, ¿a cuál la voz más, más aguda de momento? Y cuidado que aún no ha cantado el mimoso, que el mimoso tiene una voz muy, muy aguda, o sea, pero los que llevamos escuchados, es que el género banda es totalmente, son unas notas muy agudas, ¿no? Es que es normal. Me mata. Me mata. Es que me mata, el mimoso me mata totalmente. Exactamente. ¿Veis cómo se sale mucho de lo normal el mimoso? Es que lo hace totalmente por arriba, o sea, hace una voz de cabeza que es brutal. Si de normal ya, es lo que os comento, ¿no? El género banda es agudo, es una tesitura muy aguda, es que el mimoso la sube más, o sea, sube más, sube más la tesitura, entonces es brutal. Es brutal, es brutal. Las notas que puede llegar el mimoso es excepcional. Creo que es uno de los mejores cantantes del género banda que existe hoy en día. O sea, tanto el mimoso como el flaco. Seguro que hay más, ¿eh? Cuidado. Pero para mí, personalmente, bajo mi punto de vista, los dos mejores en el género banda es el mimoso y el flaco. En el género banda como tal, ¿eh? Como solistas, me refiero. Anda, que el otro también. Os habéis dado cuenta de la segunda voz, ¿no? Que es más complicado todavía. Imaginaos si el mimoso tiene una voz aguda. Imaginaos la segunda voz, por el amor de Dios. O sea, es que es... Debe ser una segunda octava del teclado segurísimo. Una segunda octava del teclado segurísimo. Esa segunda voz. Es que es flipante la voz. La segunda voz es flipante. ¿Y aquí? ¿Han visto el nene? El nene pequeñito, el que sale ahí, es el hijo del flaco. Es el hijo del flaco. El Jackie. También lo tenemos en el canal. Me sorprendió bastante también el Jackie. No es un cantante... O sea, para mi gusto. Cuidado, ¿eh? Es mi opinión personal, ¿eh? ¿Vale? O sea, es mi opinión personal. Me sorprendió bastante la voz del Jackie. Pero no es uno de los que considere de los mejores cantantes que hay del género banda, ¿eh? Para nada. O sea, para mí ya os he dicho los que son, para mí, los mejores. Para mí, ¿vale? Repito, para mí, los mejores. Y cada uno, pues evidentemente tendrá su opinión, ¿no? Personal y sus gustos, evidentemente, ¿no? Pero sí, también lo tenemos en el canal con otra canción, Jackie. ¡Ahí va! Yo hubiera hecho lo mismo. Hubiera puesto hoy en medio a cantar con ellos también, ¿eh? No sé quién es este hombre, la verdad. No tengo ni idea. No tengo ni idea de quién es. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque no sé quién es. ¿El Nelly? ¿Puedo cantar el Nelly? Es que tiene los mismos vibratos que su padre, por el amor de Dios. Tiene los mismos vibratos que su padre. O sea, es excepcional. Este chico es excepcional, este niño. Este niño es excepcional, este niño, por el amor de Dios. Es el hijo del flaco, como ya os he dicho. Y no sabía que iba a cantar, cuidado, ¿eh? No tenía ni idea. Pero es que tiene los mismos vibratos que el flaco, madre mía. Y no sabía que iba a cantar. Oye, ahí se ha ido un poquito de tono. Ahí se ha ido un poquito de tono al final del todo. Por ahí detrás, el de amarillo, Carlos. Bueno, la verdad es que no me esperaba para nada que cantara el hijo del flaco, ¿no? No me lo esperaba. Se habéis dado cuenta que cada uno tiene su tesitura de voz. Y aunque esté en el mismo tono, porque está en el mismo tono para todos los cantantes, ¿no? Está en el mismo tono. Sería imposible cambiar el tono. Más que nada también porque esto es improvisación, ¿no? No es el primero que vemos en el canal. El primero fue con la canción de Mi Mayor Anhelo, que salió también el flaco también, el mimoso, Carlos Arabia, Rafa Becerra también salió y demás, ¿no? Que para mí, pues, evidentemente ahí descubrí también a Rafa Becerra, que desde aquí le mando un besazo, que también estamos en contacto. Y la verdad es que, bueno, ahí me dejó ya tocada la patata, Rafa Becerra. Es que me dejó tocada la patata totalmente. Pero sí, o sea, os habéis dado cuenta que cada uno tiene su tesitura de voz, ¿no? Y cada uno tiene su toque personal en la voz. Es lo bonito de todo esto, ¿no? Y luego, pues, el que ha destacado muchísimo como tal es el mimoso. El mimoso es que es una voz que es indescriptible. La voz que tiene el mimoso es indescriptible. Entonces, claro, es alucinante, alucinante, de verdad. Pues nada, amores, hasta aquí la reacción de hoy. Un besazo muy grande, ¿de acuerdo? Nos vemos en la próxima reacción y nos vemos en octubre en Guadalajara, en Jalisco, en Guanajuato, en Ciudad de México, varios lugarcitos que voy a ir este mes de octubre. Y recordar, seguirme en las redes sociales para estar informados de todo, ¿no? De cuándo voy a todos los sitios y demás, ¿vale? Un besazo muy grande desde España. Zaragoza. Os quiero muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!